Los mejores presagios se cumplieron los partidos de vuelta de cuartos de final del Trofeo Diputación de Fútbol, en donde los tres equipos de nuestra comarca consiguieron el pase a semifinales, asegurando al menos un equipo ribereño en la final, y haciendo albergar muchas esperanzas de poder ver una final entre equipos de la Ribera. Quemada, que a priori era el equipo que más difícil lo tenía, no tuvo problemas para remontar el 1-0 adverso de la ida ante Sotrajero, al que venció por un contundente 4-1. Los ribereños fueron muy superiores en todo momento a su rival, y en ningún momento vieron peligrar su clasificación. La verdad es que yo creo que hemos sido muy superiores en el partido de ida y en el partido de vuelta, lo que pasa es que en la ida no tuvimos la fortuna de poder hacer gol, y aquí con el gol de ellos nos han metido un poco miedo, pero hubiera sido injusto que Sotrajero hubiera pasado en este partido. Pese a la superioridad ribereña, el encuentro pudo dar un vuelco total en los primeros minutos. Sotrajero hubiera estado acertado en su primera llegada clara a la portería defendida por Manu. Fue la única amenaza de los visitantes, ante un Quemada muy superior que pudo haber goleado a su rival de haber estado un poco más acertado de cara a puerta. La verdad es que no es normal que no estemos tan afortunados de cara al gol como en esta última fase. Hubiera sido injusto, igual no, que en la primera oportunidad Sotrajero hubiera marcado el 1-0 o el 0-1, pero yo creo que a lo largo del partido las cosas cada uno pone a nuestro sitio y nosotros somos mejor equipo ahora mismo que Sotrajero y deberíamos haber pasado aunque se hubieran puesto 0-1. Uno de los protagonistas del encuentro fue Brujo. El jugador de Quemada marcó el primer gol del partido y fue el mayor peligro de su equipo durante todo el choque. También destacaron Huevo, autor del segundo gol, y Romero que con dos dianas sentenció el encuentro. Ambos se unieron al gran trabajo de todo el equipo que estuvo de sobresaliente en todas sus líneas. Sí, la verdad es que sí, hombre, no hay que felicitar a un solo jugador, hay que felicitar al equipo. Tenemos gente de mucha calidad, Brujo, Carretero, Raudo... Yo creo que hay que felicitar a todos. Hoy le ha salido el partido a Brujo, otro día le puede salir a otro jugador y lo único es que somos un equipo y vamos todos como piña, es lo único que hay que resaltar de este equipo. Quemada está cumpliendo con las expectativas que había creado al inicio del campeonato. El conjunto ribereño, formado por jugadores de diferentes localidades de nuestras comarcas, ha conseguido conjuntar de forma muy rápida a una plantilla prácticamente nueva que en su primer año en competición aspirar a hacer el título del trofeo de diputación de fútbol, siendo uno de los equipos que mejor fútbol practica del campeonato. Hombre, es complicado formar un equipo con 22 jugadores como tenía esta plantilla. Cuando la plantilla es un poco más corta y te conoces, pues es fácil. Hay que reconocer que hay gente de Quemada, hay gente de Milagros, hay gente de Caleruega, de Fuentespina. Es complicado jugar todos juntos y tener armonía entre nosotros. Me quito el sombrero hacia ellos y solo felicitarles por la temporada que están haciendo. El rival en semifinales de Quemada sería San Adrián de Juarros al eliminar a Castañares tras empatar a uno en la ida y ganar en el encuentro de vuelta por 3-1 en un partido con polémica arbitral incluida. En el otro lado del cuadro se enfrentarán en semifinales dos equipos de nuestra comarca. Roa, que no tuvo piedad de Mazuelo de Muño, al que ganó por 5-1 tras empatar a cero en la ida. Se enfrentará a Moradillo de Roa, que supo administrar el 2-0 que traía de Uvierna para conseguir su clasificación para semifinales pese a empatar en su terreno de juego a cero. Esto hace que al menos un equipo de la Rivera se clasifique para la gran final, en donde esperemos que también esté Quemada.